Música Para el sonero, no deja de trabajar cantando en el mundo entero Dice, yo vengo de Mayarín, tierra que parió sonero Y aunque usted ya no lo cree a mí, me escucha el mundo entero Vamos a ver, para el sonero, no deja de trabajar cantando en el mundo entero A ver, para el sonero, no deja de trabajar cantando en el mundo entero Dice, yo vengo de Mayarín, tierra que parió sonero